Mucha ansiedad está causando a esta sociedad el coronavirus, de tal manera que nosotros debemos buscar estrategias saludables para manejar la ansiedad que produce la enfermedad, como son hacer meditación, hacer ejercicio, vivir la naturaleza. Si no podemos ir al parque, debemos tener plantitas o peces o animales a quien hablarlo, a los cuales acariciamos, a los cuales cuidamos. Evitar los medios de información que sancionalizan los problemas de nuestra sociedad. Tenemos que dormir saludablemente, comer saludablemente y, sobre todo, mantener los contactos con nuestras familias, nuestros amigos. Y si de alguna manera estamos en conflicto serio, debemos saber buscar atención médica a tiempo.